El estadounidense, el internacional estadounidense, está en el banco de suplentes del submarino hoy y también Jefferson Montero, el jugador ecuatoriano que ha dicho en los últimos días que lo que a él más le interesa es poder aprovechar está muy atento a las pocas oportunidades que pueda llegar a tener que le dé el técnico Juan Carlos Garrido Sube por la banda derecha Angel López, lo marca Desmarets, engancha hacia afuera López viene el toque al medio para Nilmar, el brasileño ¡Gol! Del Villarreal apareció Nilmar, 1 a 0 Hermoso gol por parte del equipo local en los pies del brasileño Nilmar gran colocación, buena pegada y allí está poniendo el 1 a 0 en Nilmar para que el equipo de Garrido se vaya al frente centro atas, cortito la domina da dos piques esa pelota y allí la clava al otro palo, al palo más lejano de Manu, que se estira, vuela, pero nada puede hacer la buena jugada es de su compañero Ángel López, que había dejado la banda lateral de marca y se plegó en ataque, buena subida, buen toque, buena aparición de Nilmar para el 1 a 0 está enchufado Nilmar tercer tanto consecutivo, los tres últimos tantos del Villarreal los hizo Nilmar exactamente, y no hace muchos minutos atrás decíamos cuando encuentre la precisión el brasileño Ove Perossi es cuestión de tiempo nada más para que el 1 a 0 llegue, aquí está sigue siendo entonces la pareja más goleadora de la liga, ahora con 6 6 goles para ambos, claro 3 y 3